bueno pues aquí estoy nuevamente en el encerrón en este día 17 del encerrón como he dicho cada quien lleva su cuenta yo llevo esta cuenta día 17 aquí está día 17 del encerrón y aquí está la torre latinoamericana ahí está ahí está viendo pasar el tiempo la torre latinoamericana en este día 17 del encerrón como siempre lo digo antes de empezar con estas sugerencias estas pláticas sobre producciones audiovisuales que nos pueden ayudar a entender mejor el momento que estamos viviendo cada quien a lo largo de los años ha hecho su tarea de una u otra forma y los médicos ahí al pie el cañón siempre hoy más que nunca las enfermeras los enfermeros las doctoras la gente que está en protección civil los bomberos los policías los militares todos están al pie del cañón la gente de la basura en fin toda la gente que trabaja en servicios públicos que son siempre importantísimos y todos los demás pues que que hacemos distintas actividades a nosotros nos ha tocado en la industria audiovisual estar al pie del cañón y en mi caso particular siempre estar poniendo temas siempre estar dando información siempre de hacer análisis siempre de contar la historia de la industria audiovisual de méxico que lo vengo haciendo como algunos lo saben hace ya muchos muchos años hace mucho tiempo y hoy quiero compartir una reflexión tomando como como base una frase que se hizo muy muy famosa en la segunda guerra mundial que fue sangre pudor sangre sudor sangre sudor y lágrimas que retoma el director de cine mexicano antonio serrano un gran director toño serrano que él dice sexo sudor y lágrimas aquí lo que les recomiendo son dos cosas una ver por supuesto las películas de churchill en las películas de churchill vamos a ver cómo actuó él en momentos y fue tremendamente realista con su discurso para los ingleses por cierto cabe decir que churchill cuando termina la segunda guerra mundial y después se lanza nuevamente para ocupar el puesto del primer ministro los ingleses no votan favorablemente por él pero sí fue un factor importantísimo cuando la segunda guerra mundial y cuando lanzó este mensaje que fue que se resume solamente en esta frase sangre sudor y sangre sudor y lágrimas y que sangre sangre sudor y lágrimas sangre sudor y lágrimas y que toño serrano disculpen y que toño serrano hace el juego con sexo pudor y lágrimas y qué es lo que sucede con el cine mexicano cuando él cuando toño serrano hace esto y qué es lo que sucede en inglaterra cuando de churchill hace esto bueno pues resulta ser que toño serrano le da un impulso al cine mexicano le da un impulso porque le mete una fórmula distinta de ver al cine le mete una fórmula distinta de ver al amor le mete una fórmula distinta de ver a la familia de ver a las personas de ver a la juventud le mete una fórmula distinta un concepto distinto para hacer cine le habla habla de los jóvenes habla de lo que sucede en la calle habla de lo que está sucediendo en barrios muy importantes para esta renovación de generacional en méxico que es la colonia condesa la colonia roma el código acán en la ciudad de méxico todo eso de todo eso habla la película de toño serrano y de qué habla churchill habla de la realidad habla de la fuerza de la realidad que se impone y que cuando se impone esta realidad hay que tener mucho cuidado con ella porque en ese momento es tan fuerte es tan difícil es tan complicado estar de pie es tan complicado estar con fuerza que tenemos que ser realistas hay que ser realistas lo mismo propone toño serrano en su película hay que ser realistas muy realistas y cuando se es realista también se necesita la otra parte la parte sentimental la parte de la esperanza la parte de ir hacia adelante estaba pidiendo churchill y en todas sus películas se puede esto corroborar estaba pidiendo realismo estaba pidiendo no falsas no estaba dando falsas esperanzas y en el caso de toño serrano tampoco da falsas esperanzas toño serrano hace una película realista hace una película que retrata como méxico hace este cambio generacional como méxico entra en una nueva en una nueva etapa en una diferente etapa social como la juventud está empujando a una sociedad a ir hacia otros lugares pero una juventud que también tiene sentimientos por eso las lágrimas y que también tiene un momento de liberación sexual que eso también es algo muy 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 importante pero que también tiene un sentido de el compañerismo y de la amistad vean vean las películas de churchill vean la película de toño serrano sexo por lágrimas que además hizo la posibilidad de que salitara a la fama de manera tremenda alex sintek y algunos otros actores ahí susana sabaleta por supuesto fue muy importante bichir la película da esa posibilidad de ser de entrar al realismo pero también de entrar a una nueva etapa creo yo que estas estas películas tanto de las de churchill como esta película dirigida por toño serrano nos da esa posibilidad nos dan ambas esa posibilidad saber que estamos entrando en una nueva etapa que es un momento muy duro muy difícil muy complicado pero que esa nueva etapa tenemos que construirla si vamos a tener que construir una nueva etapa eso queda muy muy claro hoy creo que a todos nos está quedando claro en todos los países del mundo en eeuu en francia en españa en italia en japón en china en méxico por supuesto en toda américa latina estamos entrando en una nueva etapa y hay hay quien tiene esa posibilidad de ver las nuevas etapas con mayor sabiduría y con mayor claridad en este caso esta película de toño serrano y también la película las películas de churchill que son o sea hay varias películas de churchill hay series sobre churchill nos dan esa posibilidad de ver cómo él tuvo la visión cómo él tuvo la sabiduría para entender en qué momento estaba viviendo que qué momento es qué momento está viviendo el reino unido qué momento está viviendo toda europa y qué momento tenía que enfrentar la población así que pues les mando un saludo a todos y como siempre les digo en este día 17 del encerrón la torre latinoamericana les sugiero vean estas películas de churchill estas series que hay de churchill y también no dejen de ver la película seis o cuatro lágrimas de toño serrano de antonio serrano una gran película mexicana que además fue la más taquillera en su momento logró estar 26 semanas 26 semanas en cartelera y como siempre les digo hay que actuar a la altura de las circunstancias busquemos eso busquemos actuar a la altura de las circunstancias tratémonos bien es momento de que nos tratemos bien muy bien y que también todos esos proyectos que tengamos que en un momento están en pausa bueno pues hay que seguirlos pensando hay que seguirlos masticando hay que seguirlos teniendo aquí en la mente y hay que seguir buscando la manera que el día de mañana podamos realizarlos quédense en casa si no tienen que estar fuera de casa quédense en casa es algo muy importante estas dos semanas van a ser muy importantes para todo este proceso que estamos viviendo quédense en casa aquí nos estamos acompañando les mando un abrazo un abrazo muy afectuoso y estamos en el día 17 el día 17 de la torre latinoamericana viendo pasar el tiempo